Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pulse United. Hoy estamos aquí y vamos a hacer un juego muy especial de cara a la Eurocopa. ¿Por qué es tan especial este juego y este vídeo, Steve? Bueno, hoy nos ha planteado el reto SEAT. ¡Bueno! Hoy nos vamos a enfrentar Osuna y yo, que el último resultado la verdad es que me dio un buen baño. ¡No, un buen baño no tampoco, tío! He hablado con SEAT y les he dicho que por favor me preparen una revancha, así que... Que han pasado las preguntas, ¿no? Si te digo la verdad, no tengo ni idea de qué va a ser el juego, o sea, solo lo sabe Judith esto. Pero desde Pulse United, pues informaros de que durante esta Eurocopa vamos a estar colaborando junto a SEAT, lo veréis en algunas publicaciones en Instagram, os plantearemos algunos quiz en los Pulse News y sobre todo este juego que nos plantean para el día de hoy, que de momento solo sabe Judith, ¿no? Es guay, es divertido, yo creo que os va a gustar. Sí, es divertido, pero si ganas, ¿eh? Si no, a mí te ha divertido no tiene nada. Si pierdes, también es divertido. Le quiero hacer una pregunta a Osuna. Ah, pregunta. ¿De qué selección crees que sea el quiz? Tengo dudas, la verdad, porque claro, veo que vamos con dos camisetas de la selección, la tercera, me surgen dudas, pero tengo una cierta intuición que me da a mí que es de la selección española, tú. ¡Correcto! Bien, 1-0 ya Judith, ¿eh? 1-0 ya, ¿eh? Sí, correcto. Lo apunto. 1-0 ya. Tengo que decir que hemos dicho esto, básicamente, porque Osuna, antes de empezar el juego, ha preguntado si va a ser algo de la selección española. Sí, 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 pero lo he captado al vuelo, la verdad. Lo he captado. Hombre, es fácil. A ver, deleítanos, deleítanos. Vale, ahora mismo, cuando estamos grabando el vídeo, no sabemos la convocatoria oficial y por eso en el juego saldrán jugadores que estuvieron en la primera convocatoria. Vale, por el tema de COVID y tal, ¿no? Sí, exactamente. Que se han añadido algunos entrenamientos y tal y vale. Entonces, para que tengáis jugadores, bueno, hay 24 jugadores y esos 24 jugadores saldrán algunos. Vale, ok. Va por pistas, entonces aparecerá una pista y en total hay cuatro pistas. Entonces, para que yo lo entienda, es básicamente lo mismo que el último, ¿no? Sí, pero sin preguntas. Vale, ok. O sea, después de las cuatro pistas no podemos preguntar nada. Exactamente. Tenemos que esperar, nos tenemos que aguantar. O sea, si no lo sé, no puedo preguntar. No, no, no puede. Ya me están poniendo trabas en el juego. O adivinas o no. No, pero con las cuatro pistas yo creo que lo vais a adivinar. Y como siempre, un punto cada uno menos las dos últimas, que sumarán dos puntos. Y si falláis porque os queréis arriesgar, pues menos un punto. Hay 10, ¿eh? Hay 10, hay 10. ¿Nos vas a ir dando pista a pista o nos darás las cuatro del juego? No, no, no. Primero sale una pista, después sale otra, después sale otra. Vale, porque en el último me acuerdo que fue Marcel aquí el que lo dirigió y iba a pum, 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 pum. Ah, pero es que hoy Marcel también está detrás de cámara. Bueno, en verdad el que le da las pistas es Marcel, no soy yo, ¿eh? No, pero hoy manda a Judith aquí, que es la directora. No, yo voy a llamar a Seat y les voy a decir que cambian a Marcel por alguien de su equipo porque esto no va bien. Que le pongan aquí un coche. Por favor. Venga. ¿Empezamos? Jugadores de la selección española, empezamos. Uy, perdón, perdón. Ya la sabe, mira lo que ha saltado. Dejea. No, no, no ha saltado. No hay ninguna pista todavía, ¿eh? A ver, a ver, a ver. He jugado en la Ligue 1, es la primera pista. En este momento no tengo ni idea. Me patrocina Adidas, segunda pista del primer jugador. No, es que, a ver, soy el capitán. Es que ya lo sabía desde el principio. Soy César Azpiricueta. Sí. Soy César Azpiricueta. Está la última pista ahí y así es. Vamos. Bueno, el Olympic de Marsella, sí, sí. Lo he visto justo cuando han dicho lo de que soy el capitán en mi equipo. Es que estaba pensando jugadores que han jugado en la Liga. Bueno, pero también te digo, esta es pista de que le patrocine y tal. Yo eso no me lo sé mucho, pero bueno. ¿Te estás quejando? No, 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 joder, no me lo he empezado. Yo soy periodista y entiendo de fútbol, tío. Vale, vale. No me he patrocine. Lo deja claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha apuntado ya el primer punto para Steve. Vale, venga, va, va, va. Siguiente jugador. Soy zurdo. Ok. Solo he jugado en un equipo de la Liga. No me la jugaba o... Pero bueno, ¿hay Merrick Laporte? No. ¡Oh, mamá! No puede haber más pistas, yo creo ya, porque no hay, ¿no? No, ahora no, ahora Steve puede coger el rebote. Vale. Bueno. Tienes ahí las dos pistas. Soy zurdo y solo he jugado en un equipo en la Liga. Yo me la quería jugar, pero... Me he pinchado. Estoy valorando. Vale. Estoy valorando si me merece la pena jugármela o no. No me la voy a jugar. Bueno, qué cagado es. No me la voy a jugar. Soy Pau Torres. O sea, pues lo iba a decir porque estaba pensando, la Liga será tan cabrón de habernos puesto eso porque ha jugado en el Málaga y lo tal. Es que claro, la Porzo la ha jugado en el Atleti también. Sí, sí, sí. Oh, qué cabrón. Vale. Tercer jugador. He ganado yo esta pregunta, ¿no? Porque ha fallado Osuna, entonces le saca un punto de ventaja. Vamos, vamos. Uno menos uno. Sí, uno menos uno. O sea, como que va. Vamos, 2-0, vamos. No juego en la Liga. Vale. Mi club actual pagó 35 millones por mí. Es la segunda pista. Mi valor de mercado actual es de 45 millones. Vamos a por la cuarta pista, chicos. He marcado 7 goles y he dado 12 asistencias esta temporada. Me la juego, tío. Venga, va, Osuna. Es Dani Olmo. Así es. Uf, menos mal porque no tenía ni idea. Es que he dado mil, he dado mil como siempre, pero... Entonces ahora tú tienes cero puntos. Es que tenía dudas porque primero había pensado en Fabián. Digo, pero si Fabián ha jugado en el Betis, macho. Muy bien, cuarto jugador. Jugué unas olimpiadas con España. Primera pista. Mi valor de mercado actual es de 20 millones. Tengo un título con España. Y la última. He jugado 72 partidos con España. Yo creo que la última es de las que os puede ayudar más. O sea, pueden ser varios con estas pistas, pasa que es uno. No, ya lo sé. O sea, pero claro. Tengo uno en mente, tío. Pues dilo. No, sí, claro. Y me la juego, ¿no? Vale, venía a jugar. Sí, qué más me da, tío. David de Gea. Pues no. Vale. Rebote para Steve. Me la juego. Júgatela. Ya. Me la juego, dices, ¿sabes? Después de 20 minutos esperando se lo va a jugar ahora. Venga, va a jugar. Jordi Alba. Es Jordi Alba. Ah, por Dios. Muy bien, Steve. Vale. Quinto jugador. He ganado una Copa del Rey. He jugado con el Kun Agüero. Y está en la selección española, el jugador. Tengo 29 años. Solo he jugado con un equipo. A ver, va a jugar. Let's go. No tengo... O sea, puede ser que me equivoque. Bueno. Puede ser, es probable que me equivoque. Pero voy a decir que es... ¿Koke? ¿Es Koke? ¿Es Koke? Sí, en serio. ¡Ostras! ¡Uf! No tenía claro que hubiera jugado con el Kun en el Atleti o que hubieran coincidido, pero... Sexto jugador de la selección. A ver, venga. He ganado la Champions con dos equipos diferentes. Debuté con España con Vicente del Bosque. He jugado con Dani Alves. Estoy muy fuera, tío. No, no veo nada. Ah, llevo el dorsal 6 en mi equipo. Por nada le ha dado Steve antes. Es Thiago Alcántara. Es. Es Thiago Alcántara. Sí, sí. It is. ¡Vamos! Vais 4 menos 1. Pero no pasa nada. Voy a echar una manita. Nada, nada. No, que voy a decir que los dos últimos valen dos puntos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Seguimos, seguimos. He jugado en tres equipos como profesional. Tengo 24 años. Rodrigo. Así es. ¿Rodrigo? Rodri. Es Rodri. Es Rodri. La siguiente pista era nací en Madrid. No, no. Ya lo habíamos visto. Me ha entrado en el Simeone. Era la última. Vale, vale, vale. Debutó en Champions con 17 años. He jugado con Messi. Llevaré el dorsal 20 con España. Tengo doble nacionalidad, española y otra. No hay más. No, es Adama Traore. Es. ¿Es Adama? Es. Vale, vale. ¿Adama debutó en Champions con 17 años? Esa es la única que tenía mis... Por eso he dicho al final que no. Porque digo, no puede ser. Porque no me acuerdo que se hablaba tanto. Pero claro, he jugado con Messi. Llevaré el dorsal 20. Me podía cobrar, aunque no lo sabía 100%. Y lo de la nacionalidad, que claro. Vale. Pues van cuatro puntos Steve. Uno Osuna. ¿Uno solo todavía? Sí, porque llevabas menos dos. Te puede ganar, pero si esta la adivinas tú, victoria para Steve. Y si la adivina Osuna, se pone... ¿Cómo se pone Judit? Yo no sé ponerme así, la verdad. ¿Cómo se pone la cosa Judit? Pero bueno. Dos puntos. Yo no sé ni qué jugador jugué. Jugué en la cantera del Levante. Primera pista. Llevo años jugando fuera de España. Soy el único jugador de mi equipo en la convocatoria. Y tengo 23 años. Es que seguro que la gente está diciendo, pero ¿cómo no lo decís? ¿Cómo no lo decís? Sí, sí, sí. La gente debe estar ahí. Pero te lo digo que me faltan nombres en la cabeza, tío. A ver, danos una pista. Voy a darnos una pista. Juega en Inglaterra. A ver, lo voy a dar, pero es que no... No sé quién es. No, pero es que no. Estoy muy out. Yo sí que... Soy el único jugador de mi equipo. No, no, esto seguro, esto seguro. Bueno, y juega en Inglaterra. Tengo 23 años. Yo me la voy a jugar. Pero la edad no me jugada. Es que yo estoy a lo fatal. Bueno, le doy el botón. Sí, joder, sí lo digo. ¿Me jugo, Steve? A ver, ¿es Diego Llorente? No. ¡Hala, tío! Y me la voy a jugar. ¿Es Robert Sánchez? Así es. Vale. Uf. Uf, que sí. Vale, vale. Ya, ya, ya. Uf. Pues dos puntos para Steve. Es que en verdad, tío. Es un carroñero Steve, ¿eh? Se aprovecha de mis errores, tío. No, bueno, son tácticas, son tácticas. No, no, sí, sí, sí. Y el último. Diego Llorente no tiene 23 años. Hombre, he cogido ventaja. Tenía que dejar... Robert Sánchez, claro. Tenía que dejarle fallar. Sí, sí, sí. No hay que jugar la Premier, tío. Venga, va. Es el último jugador. He jugado en dos equipos que ahora están en la liga. Mido 1,89. Jugador alto, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Dale, Steve. He jugado en dos equipos que ahora están en la liga. Solo hay una pista que... Que me choca bastante. ¿La altura del jugador? No, la altura del jugador no es. Ah, la tercera. O sea, por la altura... La tercera pista es... He jugado con Bartra. Sí, por la altura no es... Es... A ver, tendría que ir diciéndolo, ¿no? Sí, sí, me la voy a jugar... ¿Diego Llorente? No. Me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar. De igual. Di uno, da igual. No, pero no, porque me voy a quedar en menos diez, tío. Paso, paso. No, no me acuerdo. Fabián. Fabián, lo iba a decir. Fabián ni de 1,89. Lo iba a decir, tío, lo iba a decir, qué rabia. Pero Fabián, ¿cuándo coincidió en el Betis con Bartra? Madre mía, pensaba que no había coincidido con el Betis, tío. Lo sabía, lo iba a decir, macho. ¡Hala, Fabián, tú! A veces es que no hay tan altos, no hay ninguno. De oportunidad siempre. Nada. ¿Ha sido un juego bonito? Sí. No, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que me bloqueo, tío. No pasa nada, a mí también me pasa. Y sobre todo... La gente desde casa lo ve muy claro siempre, tío. Y sobre todo darle las gracias a SEAT por colaborar con nosotros. Y que el próximo quiz de SEAT yo me apunto también. ¿Te apuntas? Yo, visto lo visto, me apunto 100%. Este ya es fijos para los quiz de SEAT. Me parece buena idea, ¿eh? Compradísimo, vamos. Venga, lo firmamos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre. Muy bien, Judith, tú también como presentadora hoy. Hoy has dado bien las pistas. Bien de SEAT. Y enhorabuena. Está contentísimo, ¿sabes? Como ha ganado, le va a hablar enhorabuena, mancho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre ya sabéis, si os ha gustado, darle like. Suscribiros, que es gratis. Y dejar en comentarios futuros vídeos, lo que queráis. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, adiós.